A mi fin de los motores que esta noche yo te toco en el medio, en el medio de la pista Tienes la cruz a más bonita, hay bien, mi puñeca rica Yo no quiero decirte que haces solita por estas horas En el medio de la pista se va, ya tu sabes que yo quiero que te canse